Es un documento que de alguna manera está sellado y que no hay muchos detalles sobre él. ¿Se sabe algo de las quizás acusaciones de consumo de marihuana entre ambos? ¿O si fueron algunas de las cosas que salieron a relucir? Porque esto se habló. Correcto. Se habló en una audiencia donde se presentaron evidencias. Incluso hubo una recomendación que el ahora ex marido de Natalia Jiménez se incluyeran unos servicios de la Corte que fueron recomendados. En ese interín, de alguna manera, ellos llegaron a una resolución a la hora de la mediación y este documento no ha sido ni ingresado en la Corte. O sea, simplemente lo tienen las partes, los abogados y nadie más tiene acceso al mismo. Abogada, ¿qué sabemos sobre la custodia de la hija de ambos? ¿Quién la tiene? ¿Se la dividieron en algún tipo de porcentaje? ¿Qué es la información que tiene hasta ahora? Pues la única información que tenemos es lo que se ingresó en la petición inicial, donde Natalia dice y pide la custodia, la mayor parte de la custodia, pero a la misma vez pide flexibilidad porque anticipa que va a poder retomar su carrera, que va a estar viajando y necesita flexibilidad en ese plan de padre, tanto cuando está viajando, igualmente cuando está aquí. Entonces, si llegaron a un acuerdo de 50-50 o tiempo compartido por partes iguales, no lo podemos confirmar, pero en mi opinión es probablemente se hizo algo en donde él tendrá el cuidado de la menor de edad cuando ella esté de viaje y o puede ser que ella también opte para llevarse a la niña con ella. Correcto, porque sabíamos que Dani Trueba era manager de ella y viajaban constantemente juntos, pero ahora con este divorcio es posible que él se quede establecido en alguna parte y ella sea la artista a la que esté viajando, como es el caso de muchas artistas que conocemos en el medio. Ahora, parece que Dani estaba pidiendo manutención económica como parte de la separación por supuestamente tener menos ingreso que ella, por ser hasta cierto punto como un empleado de ella porque era su manager. ¿Qué es lo que Natalia Jiménez declaró? Porque tengo entendido que había declarado que estaba en bancarrota económica y según dieron a conocer a nuestros colegas de Suelta la Sopa, esto pudo haber afectado la resolución del asunto. Así es. Él en un momento inicial pidió pensión alimenticia. Ella retó ese alegato diciendo que él tenía carrera antes de conocerla, que incluso fue manager de ella y la ayudó a ella en su misma carrera y que él no necesitaba pensión alimenticia. Muy recientemente salieron los documentos que estamos viendo en pantalla. Sabemos que sí se declaró en bancarrota. Incluso declaró que lo que tenía en su cuenta corriente eran 5 dólares y 44 centavos. Hay muchos que especulan que esto pudo haber sido una estrategia, pero realmente sabemos que ella sí tiene deudas con el gobierno federal por problemas de impuestos, tiene otras deudas adicionales. Entonces, no creo que haya sido una estrategia para no pagar la pensión alimenticia, pero en estos momentos sí le puedo confirmar que ella no tiene la habilidad de hacerlo. Y en la Florida lo que cuenta es la necesidad del cónyuge y la habilidad del otro. Ella nos ha comprobado claramente que aquí no hay habilidad de pago. La bancarrota podría ser que afectara a Natalia o que pusiera en riesgo la probabilidad o la capacidad económica que ella puede tener para mantener a su hija y que entonces eso de alguna manera le dé la ventaja a Dani, el papá de la niña, de tener él la custodia. Es excelente pregunta, Mari, pero sabemos que son manzanas y naranjas. El no poder tener una posición económica superior no te quita el privilegio de ser padre. Mediades de ella pueda sustanciar a la niña con las necesidades básicas, comida, techo. Sabemos que tiene un apartamento pequeño, pero lo tiene. Que pueda comprarle su comida y cuidarla no va a amenazar contra la habilidad de ella de tener la custodia de su hija. Ahora, abogada, en términos de rapidez, porque sí me parece desde el momento en que los medios nos enteramos de que Natalia y Dani habían puesto esta demanda de divorcio, ya están divorciados. Fue relativamente rápido, ¿no? ¿A qué se debió esta situación en medio de una pandemia? Un divorcio muy rápido. Menos de nueve meses duró desde el momento que empezó hasta cuando salió el dictamen final. Yo creo que las partes se dieron cuenta que aquí esto se podía o complicar demasiado o se podía llegar a una solución sensata. Y escogieron llegar a una solución sensata. Ya sabemos que a él lo habían referido a servicios. Eso es algo que puede durar un año más. Entonces, es mucha especulación, ¿verdad? Pero me imagino que ella quería salir adelante con su carrera. Sabemos que recientemente escribió un artículo ella hablando del abuso emocional. Parece que ella también tiene algún tipo de tema que ella quiere solucionar emocionalmente. Y esto para ella me imagino que la estaba aguantando de poder evolucionar como artista, como madre, como mujer. Y quería ya ponerle fin a esto. Sandra, ¿habrá alguna oportunidad quizás de ver los documentos que hasta ahora no se han visto? ¿O una vez ellos han llegado a sus acuerdos, esos documentos quedan sellados y no se ven para el público para comentar? En el caso de existir un desacato, como hemos visto en el caso de Paulina Rubio, que inicialmente fue un documento confidencial y con el tiempo han salido partes de ese documento. Si llega a existir un desacato judicial, entonces sí probablemente vamos a ver qué es lo que dice ese plan de padre, qué es lo que dice ese acuerdo matrimonial. La abogada Sandra Hoyos, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana al final del día. Creo que aquí es que haya sido un divorcio en bien de la niña y que ellos estén bien como personas y que sigan sus carreras, aunque sea por caminos diferentes. Al final del día eso es lo que buscamos. Por supuesto que puedan seguir viviendo sus vidas y seguir brindándole la estabilidad emocional que necesita la niña, que es en este momento lo importante y que cada uno de ellos siga su camino. Sandra, gracias por estar con nosotros aquí en el programa.